El faro, ya en esta obra que habla, de manera coloquial que habla aquí en el faro, va a quedar un faro digno de visitar, va a ser un faro muy embellecido, muy rehabilitado para que esté listo para la sociedad, los turistas nacionales e internacionales. Va a ser una obra muy importante. ¿Cuál es la ficha técnica, señor secretario? ¿La ficha técnica de esta obra? Son muchos detalles que se van a hacer, incluye tres miradores muy importantes, las escalinatas, una sección de escalinatas lleva dojín, otra lleva una piedra bonita, química, de un faro, se incluye una escutarada muy amplia, muy bonita, un mirador con cristal en el piso, va a ser una obra muy importante. ¿Cuánta inversión? Alrededor de 14 mil. ¿En cuánto tiempo? Se sirve a cuatro meses. ¿Para cuándo estaría diseñando? A partir de ahorita va a depender las interrupciones por lluvia, pero prácticamente estamos continuando cuatro meses. Ese es el secretario de Obras Públicas del gobierno de Sinaloa, donde nos describe pues esta obra de remodelación del faro, uno de los íconos de Mazatlán, y una de las principales identidades hacia el mundo, por parte de este acuerdo. Este es un apriestamiento para Canal Municipal, informativo Noticerma, desde Mazatlán, Sinaloa. ¿Te 갈Appa?